Hola a todos y bienvenidos a otro de mis vídeos y este ya sería el último de mis tres compras que realicé en Walmart y ya les estoy hablando de la película de True Romance Bueno, esta película a diferencia de las anteriores que ya mostré en mis vídeos pasados pues igual no la había visto pero definitivamente de esta no tenía mucho conocimiento de las otras dos ya sabía algo, ya sé más o menos de qué tratan o he visto imágenes pero en esta película en particular la verdad no sé ni siquiera de qué género es pero vi esta portada y vi a todos estos actores Christian Slater o Slater no sé cómo se pronuncie Patricia Arquette que es esta de aquí Dennis Hooper, Val Kilmer, Gary Oldman, Brad Pitt y Christopher Walken además de que la película está dirigida por Tony Scott todo esto me llamó la atención, por aquí vemos al costado y otra cosa que me llamó la atención es que bueno aquí tenemos a Gary Oldman caracterizado así de esta manera y que además la película está escrita por Quentin Tarantino así que la película va a ser interesante, la música es de Hans Zimmer pues me llamó la atención así que decidí comprarla la verdad repito no la he visto, no sé de qué va, no sé de qué trata por aquí les dejo por si quieren leer las características especiales lo que no me había dado cuenta es que si la agito un poco no sé si se alcancen a escuchar pero se escucha ahí como si algo estuviera roto esperemos que no sea mucho, no me había fijado en eso pero vamos a abrirla de una vez y veamos qué tan rota está el empaque aparentemente por aquí no se ve roto hay que quitarles estas cosas, estos pegamentos creo que sería más fácil de este lado así guardan el solido en nuestras películas con esta etiqueta hoy en día ya no lo hace así o al menos yo ya no lo he visto así y la abrimos, es lo que me preocupa que qué tan roto esté por dentro solo un poco así es, es este, esta pieza pero creo que se puede pegar en esta parte de aquí que es lo que sostiene el papelito bueno, esta es la única película de las que compré que sí tiene una imagen y sí tiene este, este, pues, pues así como como le podemos decir que este disco es manufacturado todo con la más alta calidad, bla 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 veremos cómo le puedo pegar esto y esto sería todo que es lo que se nos da aquí y esto es lo que puedo pegar y esto es lo que voy a bajar y esto es lo que quiero y esto es lo queeking y esto es lo que quiero